Agente Fiscal Cristian Roy, ¿se produjo un homicidio a tempranas hora en zona de Villa Gatimí, Fiscal? Sí, recibimos la información de un homicidio de los zonas de Villa Gatimí. Nos estamos trasladando en este momento. Vamos a salir ahora con la comitiva, el forense y todo el equipo. ¿Tema sicariato de vuelta, Fiscal? Así es, aparentemente. ¿Varios disparos recibió la víctima en una camioneta? Vamos a irnos a tal lugar. El forense va a realizar el trabajo y vamos a determinar posteriormente todo eso. Un tal Nachito fue el que falleció. Así es. Conocido a Villa Gatimí. Así es. Dale, doctor. Gracias.